bien señores comentaban es sobre el canal de youtube nación pedricio marihilar en este y también en instagram oficial a partir de este momento a las diez de la noche en este 23 de febrero bueno bueno dos años se cumplen de todo lo que ha sido la guerra la guerra sí que es una guerra de todo lo que sucedió entre rusia y ucrania como ha sido el mundo después de todo este episodio y cómo ha sido este país que claramente hasta hoy era el más querido del mundo y lamentablemente ya después ya nunca más sería querido y después de todo lo que sucedería ese 25 de este 24 de febrero del 2022 y lo que claramente en plena pandemia sucedió los hechos a todo lo que ha ocurrido claramente ese 24 de de febrero a todo lo que ha pasado en ucrania y en rusia como ha sido la realidad de ucrania claramente hasta dos meses después hasta dos meses antes claramente se vivía la fiesta de fin de año todo lo que ha pasado claramente la fiesta de fin de año cuánto disfrutaban la navidad la 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 adorno todo que vivía la ciudad pero después lamentablemente todo cambió ya después la próxima año nuevo ya sería todo triste ya todo lo que ha pasado claramente con ese país a todo lo que ha ocurrido claramente el año 2000 el año 2022 y todo lo que fue la condena de varios líderes mundiales a todo lo que fue la guerra claramente la guerra entre rusia y ucrania todo lo que sucedió claramente el año el año 2000 2022 y cómo ha sido el mundo después de este episodio lo que claramente todo lo que siendo ha sido claramente el momento que ha enfrentado ese país y el rechazo mundial a rusia y a botín a los mismos que provocaron el caos a lo mismo que provocaron el debacle y a todo lo que sucedió claramente el año 2022 y a todo lo que ha sido el drama mundial que enfrentaba estos episodios y a todo lo que sucedió el año 2022 estamos recordando una portada de antes de la última noticia y de todo lo que sería el día después de todo lo que ha pasado en rusia y ucrania y lo que hemos claramente a todo lo que sería el año 2022 y todo lo que siendo ha claramente a todo lo que sin duda cómo va a estar la economía después cómo va a estar la economía después cómo va a estar la realidad en el mundo después y en este momento que piñera era todavía el presidente ya todo lo que sucedió el año 2022 y todo lo que ha sido claramente la realidad de las de la gente internacional chilena argentina brasileña y no sabían cómo van a enfrentar esta situación y a todo lo que relataron una persona peruana que no quería dejar su país quería quedarse llevaba 30 años y lo que también comentaban por eso claramente no era el momento favorable a todo esto y de todo lo que ha vivido el mundo después de estos episodios a todo lo que ha pasado claramente la invasión rusa a todo lo que ha pasado y también a todo lo que sucedió claramente a todo lo que sucedió en el año 2022 a todo lo que ocurrió en rusia y ucrania y claramente a todo lo que ha sucedido ese entonces y no sabríamos cómo adaptar el nuevo gobierno de gabriel golech ya el 11 de marzo del 2022 a dos semanas de que se termina el gobierno de piñera en ese momento claramente la pandemia eso quedó atrás la pandemia el estallido que ya eso nadie hablaba y todo lo que pasaba en rusia ante ucrania ante estos episodios bueno bueno claramente no es favorable el mundo lo que veo hoy y yo creo que a todo lo que pasó hace dos años y de todo lo que ocurrió a ese país bambadía por la situación y a rusia empresas y oficiadores y equipos de fútbol hasta el fondo se salvó y claramente la fifa que sacó al pulso de la de las competiciones de toda rusia lo que también enfrentaría el tenis también a la razón de que no no se muestre en la bandera del país claramente un simple rechazo a ese país a todo lo que está a lo que todo lo que está pasando a todo lo que ocurrió hace dos años lo que sigue ocurriendo y también claramente en google si uno ve la bandera de rusa claramente ya tampoco la mencionan sabemos que todo lo que pasó el año 2022 y el país responsable de todo el debate y sabemos que ya después rusia se quedó solo sin ya ninguna sin ningún sin ninguna empresa apoyando este país ningún medio sin nada y lo que era hasta esta fecha hasta el 24 de febrero 2022 eso no es momento yo creo que no ha sido momento para hablar de todo esto y lo que mucho que hemos impactado con todo lo que pasó el momento de no veía noticia un momento que yo estaba tanto de la red social y lo que sólo tenemos hoy y hoy sólo si estas situaciones tal vez sucedan hoy día solo la radio la internet los diarios digitales yo creo que estarían tanto informados y no sé si más comparables con el 2001 eso sí era era otra cosa claramente lo que ocurrió con las torres gemelas y a todo lo que podría enfrentar el mundo al otro día a todo lo que sucedió después del 11 de septiembre del 2001 bueno bueno que como que puede pasar después con rusia lo próximo año con ucrania ucrania un país que ha estado golpeado la situación y a todo lo que ocurrió en el año 2022 y a lo que estaba ocurriendo hasta el día de hoy lo que ha sido el mundo después de todos estos episodios a dos años de 12 de estos hechos veremos qué ocurre a todo esto rusia y ucrania y el peor momento enfrenta yo olvide yo creo que a todo lo que ha pasado llamado un año gobernar claramente todo lo que ha sido el momento más menos más 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 difícil que enfrenta yo pide a todo lo que ha pasado con la polémica que han ocurrido con yo con putin ya todo lo que ha sido después de la guerra el 22 de febrero del año 2020 del año 2022 y a todo lo que ha pasado con esta relación que no sé si está al borde de quebrar con rusia después de lo que ha pasado hace dos años con la guerra contra ucrania bueno eso es lo que puedo aumentar suscríbete al canal de youtube en la ciudad de madrid para eliminar con más vídeos en este 23 de febrero